Muy bien, con ustedes, Laureano y los crayones. Creo que mamá y papá nunca pueden salir, que están muy aburridos. Y puse la solución, que pudiera pasear el sábado y domingo. Pero tienen que encontrar una chica especial y que me cuide en casa. Parecida la pradón, tal vez sea la alfano, si no vale la masa. Necesito una niñera, que sea muy bonita y que también me quiera. Necesito una niñera, que use mi mi falda, que juega la rasuela. ¡Un salón a más triunfo! Necesito una niñera, que sea muy bonita y que también me quiera. Necesito una niñera, que use mi mi falda, que juega la rasuela. Necesito una niñera, que sea muy bonita y que también me quiera. Necesito una niñera, que use mi mi falda, que juega la rasuela. Necesito una niñera, que sea muy bonita y que también me quiera. Necesito una niñera, que use mi mi falda, que sea muy bonita y que también me quiera. Necesito una niñera, que use mi falda, que use mi falda, que use mi falda, que use mi falda, que use mi falda. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas llamadas gracias para todo el público! ¡Muchas llamadas gracias! ¡No me gustan las niñeras! ¡Vamos! ¡No me gustan las niñeras! ¡Vamos! 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 Me siguen gustando las nenas malas Me sigue pegando y da patada Le canto canciones a ver si baila Y algo me dice que quieres calzar Me siguen gustando la nena mala La quiero y me pega la nena mala A mí no me asusta la nena mala Yo sigo insistiendo con esta salsa ¡Arriba! Me siguen gustando la nena mala Me siguen gustando las nenas malas Le canto canciones a ver si baila Y algo me dice que quieres calzar Me gustan, me gustan la nena mala La quiero y me pega la nena mala A mí no me asusta la nena mala Yo siguen gustando la nena mala Yo siguen insistiendo con esta salsa A mí no me asusta la nena mala 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 La próxima nos van a mostrar una de las versiones remisadas Dale Bueno, los esperamos de vuelta por acá, Chile Y con esto se va de vieja con un remis ¡Tanto remis! ¡Un calma y la fuerza! ¡Un calma y la fuerza! Entonces, esas cosas las decidía ya el productor Nosotros ya le di que estamos cortísimos de tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Sí, sí, parece que sí ¡No! 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 Che, bueno! ¡Me lo quedo esto! ¡Qué! ¡No! ¡Apaso arreglamos! ¿Yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo va el escalete! ¡Ah! ¡El molete! ¡Ah! ¡El molete! ¡Ah! 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 Bueno! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no pedían un tema más entonces de Laureano y los crayones. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahí va! Le dije a mi mami que estoy muy aburrido para poder jugar. Yo quiero un hermanito en el jardín me cargan y ya no tengo amigo. Yo quiero un hermanito para poder jugar. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo quiero un hermanito, mamá. ¡Mamá! Para no estar solito, mamá. ¡Mamá! Yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito para poder jugar. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo quiero un hermanito, mamá. ¡Mamá! Para no estar solito, mamá. ¡Mamá! Yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito para poder jugar. ¡Va a jugar, chiquito! ¡Uno chiquitito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ave, loco! ¡Quiero un hermanito! ¡Dale, mamá! ¡Cómo baila mi monedita! ¡Y vos, papá! No quiero más juguetes, tampoco más jueguitos para poder jugar Yo quiero un hermanito, me voy a portar bien No voy a hacer malíos Yo quiero un hermanito para poder jugar ¡Mamá! ¡Mamá! Yo quiero un hermanito, mamá ¡Mamá! Para no estar solito, mamá ¡Mamá! Yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito para poder jugar ¡Mamá! ¡Mamá! Yo quiero un hermanito, mamá ¡Mamá! Para no estar solito, mamá ¡Mamá! Yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito para poder jugar Papá, papá, papá ¡Papá, lo merezco, alito! ¡Vamos! ¡Y se fue! ¡Vamos!